El partido empezó con polémica porque a los 11 minutos el andaluz Parada Romero indicó este penalti sobre Uche, que no tiene mucha pinta de penalti, mami. Para mí no existe el penalti, sí que es verdad que Uche lo hace bien, llega ante al balón pero después se deja caer. Otros días te perjudican, pues hoy le han beneficiado, mejor para el Getafe. Lanzamiento de contra, lo tira mal el rumano, ¿eh? Muy bien, arriba, la escuadra, imparable para el portero. Encima que le engaña donde va el balón, ¿no? Porque si el portero acierta ahí, allí, mira donde va la pelota. Sensacional, contra 1-0, minuto 13. En el 30, gran pase de Polanski, el jugador que llegó del clutch batch y la pelota para Uche. Este es un golazo, uno de los mejores de la jornada, 2-0. Sí, gran pase de Polanski, hay que destacarlo, el desmarque de Uche y después con qué golpecito sutil, como la pica por arriba, es un atentido golazo. Es importante que se recupere este hombre porque es muy importante para el Getafe. Pero dos minutos después, se encendieron las alarmas porque el mayor que iba a recortar distancias. Balón para Mario Suárez, el jugador que tiene cedido al Atlético de Madrid, y a Duriz, hacía el 2-1. Y nos acordábamos del Almería, que tenía 2-0 y empató a 2. Sí, pero el Getafe hoy estaba más metido en el partido y esta jugada ahí no vio pasar muy bien. Y a Duriz está en boca de gola, más que tiene que empujarla. Pero no, quedó simplemente en un susto porque el Getafe no se dejó empatar, ni mucho menos. A los 66 minutos, oportunidad para Gavilán con ese remate cruzado. Sí, ahí se resbala el defensa y Gavilán le quiere pegar a tres dedos, como es zurdo, y ahí creo que se precipita un poco, no podría haber encontrado un poco la pelota. En el 71 llegaba el 3-1. Ahí está la pelota, la banda derecha, donde llega Cosme en contra, va a intentar el lanzamiento y aquí tiene fortuna. El balón le pega al defensa y Manuel Moral, muy hábil, se anticipa al portero y marca el tercero. Sí, aunque en Mallorca pedían fuera de juego que no lo hay, sí que es verdad que se beneficia de un tiro de contra y bueno, ahí Manuel está muy atento y le pica bien el balón al portero. Era el 3-1 que ponía fuera de duda la victoria, pero aún llegaría el 4-1 en el minuto 85. El balón es para Roberto Soldado, que va a hacer la jugada, se va a apoyar en Joffre Guerrón. Guerrón va a intentar marcar él el gol, Soldado estaba esperando que se la pasara, se queda mirándole y afortunadamente el rechace le va a Gavilán, que marca el 4-1. Sí, ahí Soldado pelea una pelota muy complicada, difícil y después le da el pase a Guerrón, que lo tenía que ver devuelto ahí y la verdad que estuvo muy bueno. Sí, aparte no afortunado porque se la tiene que dar el compañero, porque a punto estuvo de fallar el gol. Consolaban ahí a Guerrón por esa decisión que le habían tristecido al final acabó en gol. Y en el 89, la última oportunidad, pudo llegar el quinto con la ocasión de Manu del Moral. Al final del partido, Víctor Muñoz muy contento. ¿Quién se acuerda ya del Víctor Betellá? Casi nadie. Hace un mes había un sector minoritario de gente que decía esto por motivos, o muchos motivos, o algunos motivos que no se entienden. Y ahora es lo mismo. Al final de temporada es cuando se evalúan todo y al final de temporada veremos dónde está este equipo, que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir mejorando. La plantilla está mentalizada que lo primero es hacer los 44-45 puntos para la salvación y después llegar, yo creo, en las últimas ocho jornadas con posibilidades de luchar para meterse en Europa. La plantilla está 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 en Europa.